Él es el fuerte Dios, Él es el príncipe de paz, el gran consolador, aleluya, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin, aleluya, hoy tu creación canta y adora tu santo nombre, mi rey, aleluya, Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran señor, vencedor, siempre vives y siempre, siempre vives. Y siempre reinará Dios, te exaltamos, te exaltamos, Jesucristo el Señor, tu creación canta de ti. Dios, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Cristo el gran rey, aleluya, dígale fuerte, fuerte Dios. Dios, consolador, consolador, levanta tu voz y declara lo príncipe de paz, príncipe de paz. Gran señor, vencedor, gran señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Siempre vives y siempre reinará Dios, te exaltamos, te exaltamos, Jesucristo el Señor, tu creación canta de ti. Dios, te exaltamos, Dios te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Cristo el gran rey. Dios, te exaltamos, te exaltamos, Dios te exaltamos. Cristo el gran rey, te exaltamos, Cristo el gran rey. Dios, te exaltamos, mis hermanos. Dios, me exaltamos, Dios te exaltamos. Dios, te exaltamos, Dios te exaltamos, Cristo el gran rey. Aleluya, recibe gloria, oh recibe gloria, Señor, digno, 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 Santo, Aleluya, oh gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, te adoramos, Rey, oh bendito Jesús. Gracias.